Bienvenidos al tutorial número 1 de FreeCut, Made in Córdoba, Villa General Berliano. Particularmente hay muy buenos tutoriales de FreeCut, lamentablemente muchos están en inglés y uno del cual yo aprendí muchísimo es el de ObiJuan, un español que está bastante copado y aparte por la didáctica que tiene para enseñar. Particularmente yo mi idea no es hacer un super tutorial de FreeCut, pero dar una idea básica, elemental de cómo trabajar con él. Bien, paso 1. Lo importante es entender cuando abrimos el FreeCut, el que ya tenemos que tener instalado puede ser, porque es multiplataforma, se puede grabar en Linux, se puede tenerlo también en Windows, y creo que también existe la versión Mac, pero como yo no tengo Mac, entonces no, desconozco el tema. Bien, yo diría que esta es la última mejor versión. Vamos a la About FreeCut, que es versión 0.14, digamos, trabaja con el Ubuntu 12.0, está en 64 bits, anda muy bien, por lo tanto, yo empezaría ya directamente con este FreeCut, porque los otros los veo muy elementales, y ya teniendo la nueva versión, sería fundamental. Bien, lo importante es entender que yo acá, cuando yo arranco el primer programa, que dice Start, es comienzo, acá me aparecen diferentes maneras de buscar cosas, yo no le doy mucha bolilla, lo apago, y me voy, es entender que estos son bancos de trabajo, como si fuera un banco de herramientas, como si fuera el taller de electrónica, el taller de carpintería, el taller de, o sea, son diferentes tipos de trabajo que yo puedo hacer con el FreeCut. Bien, para empezar a entender el FreeCut, y aquellos que vienen del AutoCut, de algún diseño en 2D, podemos empezar con el Sketcher, y fíjense como, esta ventanita acá, seleccioné el Sketcher, y me aparecen acá una serie de herramientas de trabajo, yo para que esté un poquito más repartida la cosa, estoy acostumbrado a, directamente, ordenarlo de esta manera, que yo tenga, punto, línea, arco, etcétera, en el margen derecho, y yo acá directamente, puedo, puedo, puedo poner, todas las, todos los trabajos, estas son otras herramientas, que ya voy a empezar a explicar cómo funcionan. Bien, cuando yo genero uno nuevo, me aparece esta pantalla en azul, donde gradea, así medio azulado, me aparece sin nombre, que yo esto se lo puedo cambiar, directamente de esta manera, puedo crear un grupo, ya pasaré a explicar. Acá están las clásicas formas de ver el sólido que yo quiero hacer, ¿eh? Esto sería una, una, una forma axonométrica en 3D, de verlo si no lo veo en plano, en planta, visto de planta, este, bueno, diferentes lados del cuerpo. Bueno, para empezar, yo le tengo que indicar, ¿eh? La orientación que yo le quiero dar, en qué plano quiero trabajar, o si en el plano xy, en el plano xz, o en el z, en el iz, ¿eh? Por ejemplo, fíjense, cuando yo quiero hacer un, un trabajo, para la, por ejemplo, para la impresora 3D, en donde ya directamente está, haciendo la impresión en planta, directamente me conviene hacerlo en la xy. Bien, eh, yo le digo la orientación, fíjense, me apareció ya un cuadriculado, y se iluminan, estas herramientas que están acá. De este lado, yo tengo las propiedades, y todas las cosas que yo puedo hacer. Disculpenme, pero es parte del tutorial. Bien, imagínense, que yo quiero ahora, generar una línea, una línea, y yo puedo, por ejemplo, marcar esta línea. Ustedes dirán, sí, pero cómo yo acoto esta línea. Bueno, yo esa línea, la puedo acotar, cuando yo pulso sobre la línea, fíjense, que se me encendieron estas herramientas. Cuando la línea está horizontal, con esta, horizontal, puedo acotar. Y ya ahí, le puedo decir, de casualidad, me dio 120 milímetros, por ejemplo, le voy a dar OK. O sea, yo sé que esta tiene, ahora yo, por ejemplo, a esta ya le di una medida. Pero yo puedo trabajar también, por ejemplo, con una polilínea. Digo, hago, fíjense, cualquier cosa. Cuando yo quiero salir de la polilínea, aprieto el botón derecho del mouse. Ahora, ¿yo qué puedo hacer con esto? Yo puedo decir, por ejemplo, que estos dos puntos, fíjense, como se pusieron en verde, los uno. Fíjense, ¿ven? Vuelvo a hacerlo otra vez. Uní los dos puntos. Bien. Ahora yo quiero que, por ejemplo, que esta línea y esta línea estén perpendiculares. Fíjense cómo se pusieron paralelas. Ahí está. Fíjense cómo se pusieron paralelas. Y ahora, que esta línea y esta línea, aparte de medir 120, sean paralelas. Ahí está. Fíjense cómo se pusieron paralelas. Bien. Por lo tanto, esta acá, veo que tiene un ángulo. Esta, por ejemplo, y esta pueden ser perpendiculares. Fíjense que, inclusive, yo puedo darle forma así. Bien. Y esta, la puedo darle, puedo llevar, aprieto el punto y lo llevo a donde quiero. Pero, por supuesto, esta que es vertical, le quiero poner una cota. Fíjense, pongo cota vertical. 64, me conviene directamente ponerle 65. Yo estoy haciendo cualquier acote. Esta, por ejemplo, también le puedo dar, me gustó, números redondos, 70. Ok. Esta sabemos que tiene 120, porque está igual que esta. Y, puedo decir, por ejemplo, también, fíjense lo que puedo hacer. Darle un ángulo. ¿Eh? Tiene 143. No, vamos a ponerle directamente que tenga 145. Fíjense. Ok. ¿Eh? Digamos, a mí, esta tarea de darle las dimensiones, estoy obligado a hacerlo. La pieza, una vez que está toda cerrada, con las medidas, 130, a ver si puedo hacerlo. Yo, una vez que le doy todas las medidas a las gotas, por ejemplo, se me va a poner todo de golpe en verde. O sea, como que ahí se cerró, se termina de definir el dibujo. Hasta que no le di todas las medidas, no, no lo, no me habilita que pueda hacer otra cosa. Bien. Me falta esta, que esta la voy a cortar acá, así. 32, 9. Vamos a ponerle 32 derecho. Fíjate. Fíjense, acá yo no puedo darle una medida, porque ya está como encerrado todo con medidas. Entonces, inclusive, fíjense, cuando yo acoté, acá me, en la parte donde se dice Solver Message, me, me dio un error, como diciendo, esto yo no lo puedo hacer. Bien. A ver, ¿qué otra cota haría me faltar? Me faltaría esta. A ver. Que creo que esta, esta. Fíjense, yo no le puedo poner cualquier cosa. Fíjense bien, Sketch Contents Conflicting. O sea, no hace falta que yo directamente la ponga esta cota. Inclusive, yo puedo, esta última que puse, fíjense, esta, la bordo. Bien. Yo ahora, por ejemplo, ya que estamos en herramientas, yo, por ejemplo, vamos a decir que yo, en esta posición, tengo una circunferencia, y, por ejemplo, esta es muy linda, esta pieza, porque me hace acordar, por ejemplo, a las morsas, que se deslizan, y puedo hacer un tornillo deslizable acá. Me encanta jugar con esta herramienta. Bien, pero tengo que acotarla, entonces le digo, por ejemplo, que esta, mide, vamos a poner, R90, de derecho a viejo, y que ésta, tenga, acá, un, un radio, de 3,2, no, acá tiene un radio de 4, fíjense, ya con esto estaría medido, acá me faltaría decirle, qué diámetro tiene este circulito, vamos a ponerle 10, derecho a viejo, bien, acá me faltaría decirle, a qué medidas está, de los bordes, también lo puedo hacer, pero bueno, digamos que, que este, de acá aparecen, todas las, las cotas, e indicaciones, que yo le puse, serían como restricciones, los constraints, bien, entonces, yo ahora, una vez que llegué, a hacer el dibujo, que yo quiero, salgo, del task, le digo, fíjense, las dos líneas, que yo puse el circulito, y ésta, como yo no le di cota, me las hizo, desaparecer, entonces, que estoy obligado, a hacer la cota, acá están las características, del sketch, bien, una vez que yo hice el gráfico, me voy a part design, y yo, en el part design, en el part, le puedo decir, por ejemplo, que, a 37 milímetros, me haga el cuerpo, y fíjense, esto tiene 37 milímetros, pero si quieren, yo lo puedo hacer, más bajo, fíjense, chapa de, 5 milímetros, o, el cuerpo, está mucho más alto, tiene 80, pero vamos a poner, que tenga 30, derecho viejo, bien, quiero que practiquen, a trabajar con el sketch, y que hagan, diferentes figuras, y me las envíen, a mi mail, olafbgb61, arroba gmail, con esto termina, la primera parte, de FreeCut, y, a mi mail, a mi mail, un migration, a mi mail, es la primera parte, y, a mi mail, Gracias.